Música Hola a todos chicos, bienvenidos, soy Blesur y estamos en Pokémon Reloaded Una vez más y vamos camino a Isla, Isla Viento Donde está el último Pokémon Pájaro Legendario que es Articuno En el anterior capítulo conseguimos unir fuerzas y capturar a Moltres Ya sabéis chicos que desde aquí os doy siempre las gracias por tantísimo apoyo a esta serie Que os sigue encantando y a mi también Y estamos igual de emocionados que el primer día con ella, de verdad chicos Muchas, pero que muchas gracias Así que ahora, no, espera, no quiero, no quiero guardar la partida, quiero continuar Vamos contra esta entrenadora Nadadora Arancha, más al sur encontrarás la Isla Viento En esta isla está la Cueva Vendaval, me gusta el nombre de la cueva De hecho Vendaval es un ataque que me gusta un montón Así que vamos contra la Nadadora Arancha Sale Corfis, no, 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 Corfis no, contra mi pupitar, no Por cierto chicos, en tan solo 8 niveles, si mal no cuento Va a venir Tiranitar Venusaur, salta, salta para acá Ayúdanos, ayúdanos contra este ¿Qué le dices? ¿Me ha pegado ya? Me ha girado, a ver, ven, 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 ven Uy, 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 uy Por cierto chicos, que Venusaur tuvo que ver en la captura de Moltres Si no llegamos a dormir y Tiranitar, Tiranitar, Tiranitar Ah, cambia, cambia, Dracion Dracion, ven aquí Menos mal que Venus nos oigo con el sonífero, eh Vale, espérate Vuela Ataca rápido No, ataca rápido Ataca rápido, ataca rápido, ataca rápido Uy, uno más Espérate, espera, espera, espera Uno más Espera Otro, 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 otro Ahora chicos Hecho, hecho chicos Ok, vámonos Queda el siguiente Pokémon de él Otro Corfis No pasa nada Vamos a sacar otra vez a Venusaur Enviar Vale, enviar por aquí A la U Drenadoras Mira, ya he metido Drenadoras Un poquito de Giganado Espérate, espérate Un poco más de Giganado No, 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 espérate Ahora Bueno, mente se va evitando No pasa nada Un poquito más Espérate Ahora, Giganado Vale, cambia Dracion, Dracion, Dracion Rápido, rápido Rápido, Dracion A la U Vamos a elevar un poquito a Dracion Que me decís Blessus, no te gusta Dracion Me encanta Dracion Y para la gente hay que preguntar Pero, ¿quién es Dracion? Es una evolución Que se ha alimentado en este Pokémon De lado de ya Hay algunas más Como un tal Pikablu Me había dicho Oye, ¿sabéis que Pikachu Tiene otra evolución Sama Pikablu? Y yo no lo sabía Y creo Que la quiero ver La quiero ver Vamos a ver, matarlo ya a este Quiero ver esa evolución Si queréis Cogemos a nuestro Pikachu Y lo evolucionamos, ¿vale? A ver Un poco más Ha quedado una piedra ¿Qué piedra era? No me acuerdo qué piedra era ¿Piedra había? Puede ser, no me acuerdo qué piedra Piedra noche, piedra noche Y creo que sería Pikablu Guapísimo Uy, 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 uy Craudan Craudan Saca, saca rápido Saca rápido A Venusaur Espérate Me ha hecho mofa Genial, no puedo utilizar Un ataque que no sea De daño directo Como giga de nado No pasa nada ¡Ahora! Giga de nado Espérate un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Por aquí Otro giga de nado Otro poquito Por aquí No me pegues No me pegues Ahí va Ahora sí, de nadoras Drackeon Enviar Enviamos a Drackeon Rápido Rápido Vale A la V Y al ataque rápido No, que no te pegue Que no te pegue Cuando te ha cumbrido ¡Oh, surf! Surf es muy eficaz ¿Qué he utilizado? Avivar Y ahora la X, chicos A la X Para meterle Ataca rápidos ¡No! ¡Ahora! 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 Bien, bien, bien Grado también Eh, eh, eh Para, para, para Otro más 16 de vida me ha quitado Una hostia, eh Vale, otro más ¡No! No me mates No me mates a Drackeon No, bien Uno más ¡Bien! Bien, Drackeon ¡Bien! Chicos, otro nivel Mira qué efecto más chulo De la estela Se acabó la nado de la lancha No veas, eh No veas la nado de la lancha Vale 20 de dinerito ¡Bien, bien! Nos hace falta dinero Para comprar Pokéballs Muchas Pokéballs Bueno, Ultraballs Que si no llegaremos allí A la cueva Y no podemos capturar Articuno Y no lo pienso permitir Así que todos los entrenadores Que veamos Sería bueno pelear contra ellos Para conseguir Más dinero Para Ultraballs A ver, nada Escapamos Espero que esté yendo bien Creo que sí, vamos Escapo otra vez No paran de salir Pokémon salvajes No está muy lejos Nota que está muy lejos la cueva Más por aquí ¿Ya está? ¿Ya hemos llegado? No puede ser ¿En serio? Isla Viento Ya está Qué fácil, ¿no? Vale Pues nada Para adentro, chicos A la Isla Viento Cueva Vendaval Aquí está Cueva Vendaval A ver si nos hace falta alguna cosa más Espero que no Vale Es de hielo Estaba claro Pupitar, ¿qué te parece? La cueva Vale Hay que Se ve que hay que matar O debilitar A Glalies Porque ahí estoy viendo A un Glalie A por ellos Me dijisteis Blessure Guarda constantemente Para que no te equivoques A la hora de meter las piedras Pues es una buena Es una buena Un buen método Es un Glalie Hay que velar contra él Glalie, sal aquí, ven Ven, ven, sal Espérate, espérate Que te pueda pegar Está cargando el juego Ahora A por él Vale Así que no viene bien ¿Por qué? Veréis Voy a poner Voy a poner tranquilamente La tormenta arena Que es a la V A esta Y ahora las avalanchas Que como cambié el botón Es a la C Vale Se me confundan Te lo tiene la V A esta avalancha Que es muy Pero que muy eficaz Contra Glalie Y el hielo Contra Pupitar No Bueno, un poquito sí Vale, por aquí Por aquí Por aquí No hay nada Arriba En serio En serio Madre mía A ver, un momento Hay dos caminos Este Y este Voy a ir por aquí Porque es el primero Más fácil tiene que ser Eh No, por aquí Porque si no me chocaría Contra la pared esa Vale, otro Glalie Bien Tenemos dos Glalies Glalies Tenemos dos Glalies Hechos, chicos Vale Perfecto Que este es el segundo Y no hay que dejarse ninguno Así que cuando vuelva Voy a guardar para bajar abajo Y no fastidiarlo Y lo que tengamos hecho Se queda Pero terremoto no No terremoto Tome tarina lo primero Eso es Y ahora a la C Espera, espera, espera A la C No, pero no me falles Ahora Eso es Eso es Un poquito más Bajamos Otro poco más Dracion Conseguirá experiencia de Dracion Llegará Llegará No llegará No llegó No llegué Vale Hecho Vamos por aquí Si me dejo algo, chicos Decídmelo, ¿vale? Pues acaso me dejo algo Vale Hasta aquí todo está bien hecho Vale Aquí hemos entrado por ahí Ese Glalie Y aquí Vamos a empezar a guardar Para no fastidiarla Un Smochum A ver si vemos algún Pokémon interesante No voy a usar repelentes Voy a guardar Y aquí empezamos, ¿vale? A ver Voy a ir todo recto No tengo otra No tengo otra Voy a subir para arriba No voy a subir para abajo, claro Vale Ahí hay un Glalie Ahí hay un Glalie y una Pokéball La acabo de ver Vale Empezamos a patinar Vale Esto es por aquí Por aquí Por... Yo creo que por aquí 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 Y recto Ya está Vale Pokéball Antihielo Y otro Glalie A por él Vale Vamos poco a poco Pero lo estamos haciendo, chicos Poco a poco Pero lo estamos haciendo Vale, Glalie Ven aquí Ven aquí, Glalie Vale Otra vez lo mismo V Vale Esto va a marear un poquito más A lo mejor por lo del hielo Que la verdad es que no se me da muy bien Eso del hielo, ¿eh? Me marea bastante los paneles Eso de hielo Espérate un momento Un poquito Un poquito Quieto Ahí está Otro más Pupitar Te vas a encargar tú de disfrutar a todos Perfecto Va, sigamos Despacio Espérate, no sé por aquí Voy a intentarme por aquí El siguiente camino, ¿dónde es? Por ahí abajo, ¿no? Estuviendo las escaleras Tiene que ser por aquí ahora Perfecto, chicos Sigamos Y, como siempre Guardamos Vamos a guardar un montón de veces Pero así Por lo menos lo que está hecho Ya está hecho Vale, quieto No, un fail Nada Salimos Me voy a chocar aquí Aunque no sé si lo más correcto No, lo más correcto es la piedra de abajo Es No Un poco más Es esa Porque de aquí me choco aquí Ya que hasta aquí todo bien Y a ver si vuelvo Para atrás No sé si Voy a intentar ir por aquí ¿Vale? Vale, hay que ir ahí Hay que ir ahí Vale, voy a intentar dar la vuelta Para ver dónde me puedo chocar Vale, pues si no es ahí Tiene que ser aquí Exacto Exacto Es aquí Es aquí, ¿veis? Digo, si no es ahí Es ahí, vale Aquí hay una piedra No vamos a fastidiarla ¿Vale? Hemos guardado Estamos tranquilos Dibonzal, ayúdanos Mueve la piedra Muevela Mueve la colita Mueve la colita Un poquito Poquita Poquita Ahí está No se ha roto Porque habrá que ir a la otra parte Así que bajamos Y otra vez Vamos a guardar Aquí hay que guardar constantemente Chicos Para no fastidiarla Nada, tranquilo Salen pocos Pokémon Tampoco molestan mucho Y ahora Lo sensato sería Meterse por ahí Pero no Es meterse por aquí ¿Vale? Es meterse por aquí Para chocar aquí Chocar aquí Y salir, ¿vale? Y aquí hay otro hueco A ver Aquí hay otra piedra No, no puedo meterme por ahí ¿Veis? Que no puedo meterme por allí Vale, así que Sigo por aquí Hay alguna piedra Ahí está la piedra ¡Oh! Torbellino Genial Oye, una cosa Una cosa ¿Va en serio? Ah, no, no, no Puedo subirla, ¿no? Vale, puedo subir la piedra Pensaba que tenía que ir Dando la vuelta A ver Sube por aquí La piedra Vale, quieto Un Pilos Wine Si se lo llamamos Wine Mola, ¿eh? A ver Para no fastidiarla Para no fastidiarla Hay que Vale, hay que empujarla Por aquí Vamos bien Vamos bien, vamos bien Chicos Tranquilos Poco a poco Poco a poco Un poquito más Un poquito más Hasta ahí Ahora bájala Bájala Otra vez Otra vez Y ahora Hecho ¿Vale? Algo ha tenido que desaparecer Algo Lo que sea Y voy a Voy a comprobar que no puedo Meterme por ahí No puedo Vale Ahora sería Por aquí Guardamos Sí, 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 sí Guardamos, chicos Y ahora A ver Sería lo suyo Bajar hasta ahí Bajar Da igual un sitio Que otro No puedo Ah, vale Recto Recto Espérate Recto, recto Bájate por ahí No toques nada No puedo, eh No puedo bajar Ahora Eso es Aquí hay otra piedra Otra piedra ¿Dónde tengo que dejar la piedra? Esta Primero hay que mirar el sitio Donde hay que dejarla ¿Vale? Siempre mirar, chicos Antes de mover la piedra ¿Vale? Siempre Hay que dejarla Uy, 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 uy ¿Cuántos caminos? Uy, ¿Dónde hay que dejar la piedra? Un movimiento en falso Y la fastidio Para que se rompa eso Y pueda continuar Primero vamos a por el glalie Vamos paso a paso ¿Vale? A por el glalie primero Que hace falta igual Madre mía Y la piedra hay que moverla Con mucho cuidado Pero con mucho cuidado Voy a utilizar un super repelente ahora Para mover la piedra Porque hay que moverlo bien ¿Vale? Me voy a tener que mover Para ir Para ir viendo Como la voy llevando A la V Estamos en la cueva, chicos Vendaval ¿Dónde está Articuno? El Pokémon legendario El tercero que queda Lo pensamos capturar, ¿verdad? Tenemos a Moltres y a Zapdos No vamos a dejar a Articuna de lado Claro que no Otra avalancha Con Pupita vamos bastante rápido No perdamos mucho tiempo ¡Eh! Déjame que te dé Déjame Esta cueva parece un poco más complicada Yo creo yo Que las otras dos, ¿verdad? La de Moltres era muy fácil La de Zapdos Bueno, mejor La de Zapdos era muy fácil La de Moltres es un poco más sencilla Y esta yo creo Que es un poco la más complicada De las tres Esa es mi opinión Voy a utilizar un super repelente Porque voy a tener que mover la piedra Mucho A ver Juraría que tenía aún, ¿vale? Tengo que tener, sí Super repelente utilizar Sí, gracias Más que nada No es por nada Más que nada porque esta piedra Hay que moverla con cuidado ¿Vale? ¿Veis? Primero tengo que moverla Hacia la izquierda Y no sé cuántos pasos Voy a ir con cuidado Hasta aquí Voy a moverla de momento Puedo hasta aquí Y ahora bájala Hasta aquí ¿Vale? Y ahora por aquí Uno Otro Creo yo Y creo que ahora Un paso así ¿Puedo bajarla recta? Sí Puedo bajarla recta Con cuidado ahora Puedo bajarla un poco más Y aquí tengo que saber Si la puedo empujar recta O no Sí puedo ¿Vale? Puedo empujar la recta Vale Vámonos Y ahora llévatela para acá Y aquí para Para aquí Hay que subirla ¿Veis? Hay que subirla hasta el final Si no luego no me podía poner por detrás Una, dos Un poco más Un poco más Y un poco más Uno Eh, eh, eh Quieta, 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 quieta Eso es Bien Bien chicos Lo hemos hecho ¿Vale? Uf Lo hemos hecho bien Poco a poco Vale Por aquí Por aquí Y por aquí Ya hay otro glali A por ti A por ti voy Los glalias hay que hacerlos Para que salgan articulos chicos Es como el golem En la cueva de molters De acuerdo En la cueva caliente Venga Gary Por cierto Gary Llevas un pantrón morado Muy bonito ¿Vale? Vámonos A la V A la C ahora A la C A la C Quieto Ahí está Pupitar despacito Pero con Ahí está Pupitar otra vez Y otra vez No No le di Dale 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 Que viene Ya está Ya está chicos Otra piedra más Otra piedra más Hay una salida No voy a salir No voy a salir Porque habrá que ir por aquí No Si salís Si salís Fuera ¿Vale? Que es lo que quieran A lo mejor que salga fuera No lo sé seguro Si es fuera O otra salida Si salís Solamente saldré Si no tengo otra Otra solución Otra Otra dirección que ir Porque si salimos La cueva se reinicia Habrá que hacerlo todo de nuevo Y no quiero hacer eso Así que primero voy a coger esto Hacha Ya tengo el objeto ¿Veis? Importante Tenemos el objeto importante De esta cueva Que es Tenemos el cuchillo Que era de aquí No, del otro sitio Hacha Y falta el arco Y el arco Vamos a ordenarlo A la C Si Cuchillo, hacha y arco ¿Lo veis? Los tres ítems importantes Para que podamos entrar En el gimnasio de Ciudad Polar Genial Ya hemos avanzado bastante Y ahora quiero mirar Dónde meter esa piedra Sin equivocarme ¿Vale? Así que vamos a mirar primero Dónde hay que meter la piedra Ahí O sea que hay que meterlo ahí Voy a bajarla Hasta aquí Puedo bajarla Madre mía Con cuidado Voy a guardar Voy a guardar Si, si Voy a guardar Vale Ahora vamos Ahí vamos Mueve la piedra Mueve la Mueve la Un poco más Creo que otro Ahí Métete por aquí Eso es Con mucho cuidado ¿Puedo bajarla otra vez? Si puedo Si puedo A ver Menos mal que no le he dado Para la izquierda ¿Vale? Bájala Bájala Otro poco más Un poquito más Puedo bajarla un pelín más Sí Espera, espera Ahora hay que mirar dónde está Si la empujo ¿Veis? No podría Así que hay que empujarla Una Tan solo uno Por la derecha Aquí Una Y la bajamos Sí, sí Dependente Usar Sí, por supuesto Bájala Una Ahí Ahí, ahí, ahí Y ahora ¿Puedo empujarla toda recta? Creo que sí Creo que ahora toca empujarla toda recta No para la derecha Sino recta Por aquí Vale Empujamos 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 Otra más Otra más Otra más Quieto 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 ahí Quieto ahí A ver Ahora hay que calcular Hay que subirlo hasta el final Hasta el fondo ¿Vale? Una Dos Tres Cuatro Cinco Otra más Giramos Y Ya está Ya está Bien chicos Bien Bien Ya se habrá quitado la piedra esa Así que Vamos a ver Vamos a ver Ahora hay que ir Vamos a ver Mochila ¿Cuántas ultraboss tengo? Por cierto que no compré Creo que no compré No puede ser Bueno tengo Ultraboss tengo seis Y diez Y cinco turnovals Vale Vale A ver Ahora hay que moverse bien Yo voy a chocarme Creo que hay que ir Hay que chocarse aquí A ver Creo que voy a chocarme aquí ¿Vale? Aquí 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 Ya lo he hecho mal No, no ¿Puedo volver? Sí Perfecto Ahora Hay que ir Ahora si lo hemos hecho bien Ahora aquí 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 No vuelvo al mismo sitio Lo que tengo que hacer es ahí En la piedra de ahí ¿Cómo puedo hacer para caer esa piedra de ahí? Vamos a ver Por aquí Recto Estoy haciendo cuadrados ¿Lo veis? Os habéis dado cuenta ¿Verdad? Vale ¿Y si me choco aquí? Esto cambia ¿Veis? Esto cambia Lo he dicho ¿Veis? Vale Otro glalie Otra piedra No puedo meterme por ningún lado La piedra está donde va Esa piedra va allí Hay un glalie A por él A por él chicos Poco a poco Poco a poco lo estamos haciendo ¿Vale? Poco a poco Uff Vale Glalie Venga Glalie A por ti voy A por ti voy A por ti voy Espera, espera, espera A la V Eso es Y ahora a la X No, a la C Eso es A la C La avalanchas Con cuidado Con cuidadito Un momento Espera, espera, espera Espera Terremoto no Terremoto no uses Se me ha ido la avalancha O sea la tomenta arena Ahora Ahora Por fin se mueve muy rápido No puedo No puedo Otra avalancha Perfecto Pupita sube el nivel La roca La roca esa Queda esa roca Y hay que moverla con cuidado Voy a guardar Por si acaso Parece ser que tengo que moverla ¿Cómo muevo esa roca? Ah, claro Hay que empujarla aquí Y luego levantarla Aquí Quieto, 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 quieto Quieto, quieto Porque Hay que empujarlo ¿Lo veis? Una para arriba Una para... No Una para arriba Métete por aquí Sin tocar la piedra No, no la toques Vale No la toques Con cuidado Con cuidado ¿Por qué la toco? Vamos a ver Si quiero empujar la piedra ahí A ver si me puedo meter por aquí Ah Ah, ahora Menos mal Ahora sí Vale, chicos Ahora sí Por aquí Pam Hecho, chicos Ya hay una nueva escalera Me meto Me meto Falta otra piedra ahí Y faltan dos piedras Hay que pensar antes, chicos Como siempre, ¿vale? Y más escaleras Madre mía Ah, no Esa piedra está puesta Solo falta esta piedra Falta esta piedra Sí, pero esta piedra Hay que moverla ¿Dónde hay que moverla? ¿Todo recto? No Todo recto, no A ver Si yo muevo esta piedra ¿Vale? Aquí Y le meto otro más Voy a tener que llevármela Voy a tener que llevármela para allá Lógico No la empujes ahora Tengo que llevármela por aquí Para darle la vuelta Por aquí Si la empujo ahora Así Y ahora Plam Hay una sombra ahí Oh, sí, chicos Chicos Tenemos a Articuno Delante Nuestra ¿Vale? Podía intentar Mucha suerte Contar a Articuno En el siguiente capítulo Así que, chicos ¡Chao!